Nuevas cifras confirman una caída en las solicitudes de cupones de alimentos en la ciudad de Nueva York. Un análisis por parte del Departamento de Servicios Sociales concluyó que 25 mil inmigrantes elegibles renunciaron a este beneficio desde enero de 2017 a enero de 2019. Este concejal dice que se debe al miedo a posibles consecuencias migratorias. La inversión que está destinada a proveer food stamp, a proveer asistencia pública, no debería verse afectada por una agenda anti-inmigrante. La agencia aclaró que no puede probar que se debe a la propuesta de carga pública que buscaría deportar a residentes legales permanentes que han utilizado beneficios públicos, pero sí identificó una correlación. Arelis Coronado nos dijo que se ha planteado abandonar el beneficio. He pensado, bueno, y si por causa de eso, de que recibo la ayuda, no me puedo hacer ciudadana, porque eso es lo que han dicho, que a los que reciban ayuda y tienen residencia no le permitirán hacerse ciudadana, entonces sí existe el miedo. Pero es necesario porque con lo que uno gana no es suficiente. A nivel nacional, un estudio del Centro Médico de Boston reveló que el uso de los cupones de alimentos en familias inmigrantes cayó 10% en 2018. Tras el análisis, funcionarios de la ciudad le recomiendan a quienes tienen temor de recurrir a estos beneficios que busquen asesoría legal gratuita a través de las organizaciones que trabajan con la alcaldía. Cada una de nuestras oficinas, de los oficiales electos, cuentan con abogados que van permanentemente del Centro de Inmigración de CUNY. Tenemos Catholic Charity. Algunos advierten que esta tendencia podría generar serias pérdidas en actividad económica. En la ciudad de Nueva York, Pegui Carranza, Mediciú. Gracias.